Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad. No solamente informan y entretienen, sino también educan. Y en ese sentido nos presentan valores, nos presentan formas de actuar y convivir en la sociedad y entre los ciudadanos. Por eso invitamos a los periodistas a participar del concurso nacional de periodistas Periodismo que llega sin violencia. Para que nos presenten historias, reportajes, relatos, en que la sociedad puede prevenir y sancionar estas situaciones en las que niños, jóvenes y adolescentes están expuestos a la violencia que los afecta día a día. Inscríbete hasta el 31 de mayo en el enlace que aparece en este sitio. Es tu oportunidad para hacer la diferencia con un periodismo que llega sin violencia.